Vamos para el perreo. Que nos quedemos bailando hasta las dos. Pero si tú quieres, dale a este booty, perrealo, perrealo. Si tienes ganas, ven y pruébalo, pruébalo. Tú eres un ladrón, ven y saquéalo, quiero yo. Que nos quedemos bailando hasta las dos. Que nos quedemos bailando tú y yo. Yo sé que tú tienes ganas como tengo yo. ¿Por qué no te me pegas pa' que la bailemos lento? Esto es pa' que perriemos hasta el cemento. Aprovecha el momento, pónteme violento. Deja que mate, me tiene ese moreno de chocolate. Quiero que me delate, búscate un latte. Casi que suelta me la puse, pero ¿qué vamos a hacer? Dale bien, rólate un bate. Boom, chica mala, boom, chica mala, boom. Me tiene loca con su carita cartoon. Boom, chica mala, boom, chica mala, boom. Te invito a que bailemos en mi room. Dale a este booty, perrealo, perrealo. Si tienes ganas, ven y pruébalo, pruébalo. Tú eres un ladrón, ven y saquéalo, quiero yo. Que nos quedemos bailando hasta las dos. Pero si tú quieres, dale a este booty, perrealo, perrealo. Si tienes ganas, ven y pruébalo, pruébalo. Tú eres un ladrón, ven y saquéalo, quiero yo. Que nos quedemos bailando hasta las dos. Me gusta, me gusta que le des un pillo, por ti sencillo. A mí no es triste, tírame el calzoncillo. Medio pocillo, para el calentillo. Una película, cámara lenta contigo. Yo sé que cuando lo pruebes vas a querer más. Vamos a la parte atrás. Después que me beses tú quieres tras. Yo te hablo claro sin bypass. En la first class. En la first class. Muchos pero como yo no hay más, ey. Boom, chica mala, boom, chica mala, boom. Me tiene loca con su carita cartoon. Boom, chica mala, boom, chica mala, boom. Te invito a que bailemos en mi room. Dale a este booty, perrealo, perrealo. Si tienes ganas, ven y pruébalo, pruébalo. Tú eres un ladrón, ven y saquéalo. Quiero yo, que nos quedemos bailando hasta las dos. Pero si tú quieres, dale a este booty, perrealo, perrealo. Si tienes ganas, ven y pruébalo, pruébalo. Tú eres un ladrón, ven y saquéalo. Quiero yo, que nos quedemos bailando hasta las dos. Dale a este booty, perrealo, perrealo. Si tienes ganas, ven y pruébalo, pruébalo. Tú eres un ladrón, ven y saquéalo. Quiero yo, que nos quedemos bailando hasta las dos. La mejor está un poco loca. Guayo, 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 ese es guay, bebé. Que me la, que me la, que me la pongan otra vez.